Bueno, hace bastante que veníamos hablando de las posibles compras. Bueno, aparecieron estas sillas que nos resultaron cómodas, así que las compramos y como habíamos comprado también los tablones, las mesas, estuvimos comprando los manteles que los están confesionando. Bueno, son todas cosas que se van teniendo en el centro, ¿no es cierto?, para la comodidad de la gente, de los socios, para que la gente venga, asista y bueno, nosotros la verdad que vivimos proyectando y teniendo sueños. O sea, que con eso vamos a tener bastante para hablar. Bien, ¿qué cantidad de sillas compraron? Le explicamos a la gente tal vez que está escuchando por la radio, ¿qué tipo de sillas son? Son sillas, bueno, la marca es Mascardi, nos dirigimos directamente a la fábrica, compramos 120, porque, bueno, de acuerdo a la cantidad de tablones que habíamos adquirido, adquirimos unos tablones muy lindos para los que no lo vieron y quieren acercarse a verlos, tienen ya los caballetes incluidos, muy modernos, muy lindos, eso nos beneficia un montón, tampoco, también a nosotros que somos gente adulta, que es mucho más fácil que arrastrar el tablón y el caballete, esto ya está todo incorporado, y compramos 120 sillas, las sillas son sin el apoyo a brazos, porque ocupan menos lugar, nosotros tenemos un Zoom muy chiquito, lindo, pero muy chiquito, así que más que 100 personas por ahí no queremos meter, y bueno, como veníamos conversando, es muy lindo porque no es que vamos a alquilar el salón, eso queremos aclararlo, porque nosotros no estamos en condiciones de alquilar el salón, pero sí hacer cosas para nosotros, por ahí una reunión entre los socios, por ahí nos reunimos algunos de los talleres, que quieren reunirse y hacerse un choripán o un asadito, pueden hacerlo, disfrutarlo nosotros, que bueno, que para eso estamos trabajando, porque imagínate que nosotros sin los socios tampoco funcionamos, si bien hacemos todo tipo de beneficios y el turismo arrastra un montón, pero bueno, la cuota de los socios es muy importante. Hay gente que por ahí no acude a los talleres, pero que dice, mira, yo tengo, voy a Pileta o voy al taller de memoria y quiero juntarme con ese grupo, lo que no, les pedimos a la gente que no organicen fiestas familiares y nos vengan a pedir el salón, porque nos resulta incómodo decirles que no, pero no tenemos esa función, no vamos a cumplir esa función. Si bien es un lindo Zoom, pero es un Zoom chiquito, aparte tenés que tener muchas otras precauciones que por ahí para una institución sin fines de lucro es muy problemático. La compra se realizó con el dinero que recaudan de los socios, bueno, siempre sabemos que hay un ahorrito, digamos, pensado para... No, nosotros, la verdad que es así, ya la compramos con lo que ganamos de los viajes, ¿no es cierto? A nosotros los viajes nos deja el dinero suficiente como para contrarrestar todos los gastos que no podemos pagar con la cuota de socios, porque los gastos son muy altos, tenemos demasiadas cosas, entonces no alcanza. Vendiendo viajes podemos terminar de cobrir eso y juntamos, vamos juntando pesitos para poder, digamos, adelantar un poquitito. Claro. Estaba pensando que ustedes realizan una vez al año el té bingo, después una despedida de año que siempre hacen con la gente de la institución, estas sillas, estos tablones les va a permitir no tener que hacer un gasto extra y una oportunidad, no sé, alquilar las sillas o alquilar los tablones cuando hacen algún tipo de acontecimiento que si bien es institucional, por ahí, digamos, son varios y no se llega a tener todo, ¿no? Claro, y otra de las cosas que son un tipo de sillas muy fuertes, ¿no es cierto? Que no estamos con el riesgo de la persona, del adulto mayor que se caiga, que estamos siempre con eso. Son muy fuertes, así que nos viene muy bien, muy bien en todo esto. Lo que quería, cuando estaban hablando de los talleres con Esther, quería aclarar algo. Comenzamos con el taller de informática, que si bien todavía Upami no lo largó, ¿no es cierto? Vimos la necesidad, la gente, todo el mundo está teniendo los hermosos teléfonos que tenemos ahora y el adulto mayor no lo puede manejar, no lo sabe manejar, el nieto le enseña muy ligero, así que bueno... Y quieren manejar la tecnología, no es que dicen, bueno, si no sé cómo usarlo, lo dejo. No, no. Quieren aprender a... Queremos, queremos. Por lo tanto nació esto de, bueno, por cuenta del centro, abrir, no es cierto, el taller de informática. Hasta que, bueno, después ya así, como todos los años se hace por medio de la universidad de Upami, vamos a seguir nosotros, pero ahora lo está saliendo desde el centro. La verdad, tuvimos muy buen caudal de gente. De todas maneras, si alguien no se enteró y quiere venir, realmente está Priscila y está Mauri, que son unos amores, la gente está chocha de cómo están explicando, lo están entendiendo perfecto, así que los invitamos a que se acerquen para ver, para ver si hay un lugarcito en los distintos horarios que vienen. La verdad que no creíamos que era tan necesario ese taller, y realmente sí, es mucho, sí, sí, sí. Es mucha la gente que viene, así que que se acerquen, mamá. Bien.